¡Hola enseñadores scraperos! En el vídeo de hoy vamos a estar utilizando este troquelito para hacer adornos de navidad, ¿vale? Que me envió rosa de morado craft, ¿vale? Es este de troquel de la estrella que no nos puede venir mejor. He probado a troquelarlo antes en una cartulina para ver qué piezas son las que me hacen falta entonces esto es lo que te troquela, ¿vale? Esta que va a ser la que nos sirva de embellecedor esta que o bien si la quieres para una shaker, para poner en una portada, pues no hace falta que tenga el agujerito y o bien si la quieres poner en el lomo de un álbum o colgado del árbol de navidad, pues con el pivotito yo voy a hacerla con el pivotito, ¿vale? Entonces, ya me... esta en este caso no la voy a utilizar, ¿vale? voy a utilizar esta otra, entonces he troquelado esta que es esta en azul y en rojo porque vamos a hacer dos luego he troquelado esta que es el embellecedor y esta y estas que no valen porque son los rellenos de las estrellitas de dentro, ¿vale? Entonces con esto vamos a formar una shaker voy a utilizar el acetato que me envió Alina Craft, ¿vale? En colaboración con ella que esté así pequeñito está muy bien para estas cosas voy a utilizar lentejuelas que también me envió Alina Craft, ¿vale? os dejaré todos los enlaces en las cajitas de información, ¿vale? de los productos entonces voy a coger una hojita de acetato y como es tan fino, bueno, para el acetato sí que voy a utilizar la otra estrella, esta ¿vale? porque no me hace falta que tenga el pivotito de arriba ¿Veis? y por lo menos no lo ha troquelado del todo, pero por lo menos me lo ha dejado marcado para que ahora pueda yo recortarlo bien ¿Veis? me ha dejado zonas que no me las ha recortado, pero está casi todo recortado entonces es solo pasarle la tijerita en algunos puntos y ya está ahí ahora troquelaré el otro entonces esto es lo que me va a servir para ponerlo aquí detrás ¿Veis? así también lo que es esta goma espuma, ¿vale? en 3D, que es de 3M, que también me la envió Alina Craft y con esto, pues voy a intentar ponerlo alrededor para dar volumen lo primero que voy a hacer primero va a ser pegar el acetato a lo que es a lo que es la base esta entonces para esto voy a utilizar esta cinta de doble cara, ¿vale? que es muy finita y que esto me va a venir fenomenal para ponerla aquí ¡Veis! 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 Voy a coger la cinta esta y la voy a cortar por la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a coger la estrella y la vamos a pegar aquí. Lo más centrada posible, ¿veis? Y queda súper mona para... La podéis decorar también por detrás con papel decorado, lo que queráis, ¿vale? Y queda súper mona para lo que es el arbolito de Navidad. Voy a hacer fuera de cámara la otra y ahora os enseño cómo ha quedado. La tengo así, voy a coger estas blancas y le voy a echar... Vale, y le voy a echar también alguna estrellita de estas porque mi árbol es así, o sea, los adornos que yo tengo son así, de este color. Entonces, le voy a echar alguna de estas así. Vale, y ahora cojo esta parte y la pegamos. A ver, tenemos que fijarnos el dibujo así. Si los papeles llevan dirección, tenéis que fijaros en el dibujo, ¿vale? Vale. Y fijaos que monada, o sea, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Quedan súper chulas. Ahora les vamos a poner unos lacitos para el rojo. Voy a utilizar esta cinta roja. Vale, entonces lo metemos por aquí. Y fijaos que lo podemos colgar desde aquí. Entonces este sería uno y el otro le voy a hacer con este azul. Vale. Pues aquí tendríamos los dos adornitos de Navidad o un adornito para nuestro lomo. Me encanta el troquel, ¿vale? Es un troquel súper chulo. Y nada, os dejaré los links de todos los materiales en la cajita de información. Espero que os haya gustado, que si es así, darle a like, compartir, suscribiros al canal. Y os mando, como siempre, un millón de besos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!